... Akira, reportaje de una producción. Aquí, en Neotokio, hay millones de supervivientes que viven y laboriosamente se afanan por forjarse un futuro, en realidad desconocido. Precisamente esa inmensa vitalidad que transcurre en medio de una vida de total anarquía, es el campo estudiado por Otomo en su gran obra Akira. Durante una hora vamos a entrevistar a Otomo y a sus colaboradores, y vamos a enterarnos de cómo se adaptaron sus personajes para la pantalla. Primero empezaremos por conocerla y utilizar la opinión del productor de Akira. Yo nunca tuve intención de hacer de Akira una película de dibujos animados. En su origen fue creado como un cómic para una revista juvenil. Y cuando me pidieron que desarrollara mi historia adaptada para la pantalla, me causó una especie de intriga. Porque yo siempre había tenido gran afición por las películas de animación, e incluso tenía un par de amigos que trabajaban en ello, y ya había probado con ellos la animación de otros personajes diferentes. Así que, ¿por qué no probar con Akira? La diferencia que hay entre los cómics de una revista y la animación es, bueno, como es obvio, que los personajes animados tienen que empezar por moverse, pero después tienen también que actuar. En la animación no basta solamente con que las cosas se muevan. Así que cuando empecé a hacer la adaptación de Akira para una película de animación, pensé, deja que los personajes se muevan, que hagan las cosas por sí mismos. Y fue siguiendo esa dirección como empecé a desarrollar la técnica necesaria para la película. Con respecto a Neotokio, fue especialmente difícil expresar la profundidad de una ciudad tan grande. Tuve que emplear una técnica parecida a la del cómic, y repetir muchas veces todos los dibujos para ir adquiriendo cada vez mayor profundidad, adentrándome en la ciudad. Intenté lograrlo así, a base de repetir miles de veces una misma situación, hacer una gráfica basada en su situación histórica. Pero para la película, había que combinar varias cosas a la vez. Una película tiene muchos más aspectos que hay que respetar, y en un cómic pasan inadvertidos. El cómic es solo un dibujo, pero sin embargo, en animación hay que tener en cuenta el color, el sonido y el movimiento. Y al mismo tiempo, hay que ir creando la ambientación que yo deseaba para toda la historia de Neotokio. Con respecto a los héroes, bueno, yo diría que no hay un héroe en Akira. A lo largo de lo que se va relatando, van apareciendo varios personajes importantes para la historia. Kaneda, Kei, Kuchuo, el coronel, y cualquiera de ellos podría ser un héroe de la película. Yo nunca pensé crear una historia centrada en un personaje principal. Al contrario, me interesaba mostrar claramente distintos aspectos de la vida y distintas personalidades. Y todo ello en una ciudad imaginada, Neotokio, en una época futura no demasiado lejana. La película Akira trata de una ciudad, Neotokio, y de la gente que vive en ella. Vamos ahora a conocer un poco más de cerca a estos personajes. Ficha número 1 Sotaro Kaneda Edad, 16 años Un joven extrovertido que difícilmente acepta las cosas y colabora Inconformista No hace nada sin pensarlo antes Sabe organizar a los demás y es un líder Es seguido por la mayoría de sus compañeros de estudio que le ven como a un líder latina y que imita ¿Es esta la muerte? Ya está bien, Tetsuo, ¿qué pretendes, matarle? Ficha número 2 Tetsuo Shima Edad, 15 años Es el miembro más joven de la pandilla de Kaneda Es conocido por su complejo de inferioridad Por ser algo más débil que los demás y aún inmaduro Y empieza a ser extremadamente introvertido ¡Basta! ¿Cómo han podido hacerme esto? ¡Déjame en paz! Ficha número 3 Kei Es solo su apodo Su verdadero nombre es desconocido Edad, 17 años Recientemente ha sido miembro activista de un grupo de terroristas Poco después de que un hermano suyo muriera en una cárcel Por un tan muy fuerte Es sensible Sí, quizá podríamos sentarnos a hablar de la revolución y todas esas cosas ¿Qué pasa? ¿Este es el nuevo sistema para ligar? Ficha número 4 El coronel Edad, 42 años Militar de carrera Con misión especial en Neo-Tokio Su padre había militado en las fuerzas de defensa Y había participado en el original proyecto de Akira Anterior al estallido de la cárcel de la guerra mundial El coronel Shikishima está en posesión de los secretos de Akira Vamos, vamos Subestación Se registra al 005 grados Es un paso hacia atrás En la evolución del hombre Hacia la eternidad y la redención La última pesadilla De la que la ciencia no puede despertar No puedo creer que los políticos Se atrevan a atentar otra vez al destino Ficha número 5 Hiyoko Secuestrada por el gobierno Es consciente de tener poderes extrasensoriales a la edad de 9 años Tiene poderes telepáticos Es el número 25 en el código secreto del proyecto Akira He tenido un sueño ¿Qué sueño? La ciudad estaba cubierta por una sombra oscura Y empezaba a quietarse La gente era presa del pánico Y de pronto en aquel momento Apareció Akira Que volvía con nosotros ¿Akira? Ficha número 6 Takashi Secuestrado por el gobierno Descubre sus poderes extrasensoriales a la edad de 8 años Especialmente adaptado a la psicoquinesis Con el número 26 del código secreto del experimento Akira Ficha número 7 Masaru Secuestrado por el gobierno Está paralizado por una poliomalitis sufrida a la edad de 6 años A partir de los 8 años descubre sus poderes extrasensoriales Especialmente hábil en doble visión y psicoquinesis Sabes que no me puedes escapar He venido a buscarte personalmente Ficha número 8 Akira El miembro número 28 y de mayor éxito en todos los experimentos realizados El acceso a sus datos personales está prohibido Son las 2 de la madrugada E incluso a estas altas horas de la noche El personal del estudio sigue trabajando intensamente Para la producción de esta película hay que hacer más de 150.000 acetatos o dibujos Naturalmente cada uno de los dibujos ha de ser revisado y controlado Y eso lleva muchísimo tiempo Aquí vemos a un miembro del personal de producción Controlando el movimiento de una secuencia concreta de la película Es el proceso básico en la animación La persona que lo controla tiene que asegurarse de que todos los dibujos son correctos En esta sección de la producción hay 70 personas que trabajan en ello Algunas también fuera de los estudios Vamos a ver ahora cómo continúa la producción de Akira Los dibujos de Otomo se reparten entre varias personas fuera del estudio Para repartir el trabajo Pero todo el potencial y fuerza de la animación Solo pueden visualizarse mediante la articulación a escala de los dibujos Como ahora veremos Prestando gran atención a los detalles Se consigue que cada personaje vaya cobrando vida La película se divide en cuatro partes esenciales Con 738 secuencias individuales Teniendo a Otomo como es lógico Como guionista y director Él ha proporcionado los borradores iniciales Tanto del guión como los dibujos preliminares Para la historia que quiere hacerse Y eso ya nos da una idea de la inversión de tiempo y trabajo Que supone llevar a cabo una película de animación Cada segmento ha sido hecho para películas de 70 milímetros Se decidió que era necesario que fuera tan grande Por la incorporación de detalles y precisiones Que se hacían a cada dibujo Por ejemplo Vemos el storyboard de todos los dibujos de la secuencia En la que Kaneda y Tesuo montan en sus motocicletas Los dibujos son enormemente explosivos Y dan una sensación de gran realismo de todo lo que sucede Casi podemos sentir el impacto de la explosión Solamente por la expresividad de los dibujos Veamos ahora como es en realidad esta escena Solamente por la expresividad Solamente por la expresividad Solamente por la expresividad Solamente por la expresividad ¡Vamos! 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 le preguntamos a Otomo por el storyboard yo dibujé muchísimos de los planos dibujé todas las posibles escenas que iban a aparecer en la película y luego me dediqué a seleccionar las que me parecieron realmente necesarias así es como se consigue dar cuerpo a una historia que se quiere contar en una película creo que esa es la parte más difícil de la producción de una película de animación porque primero hay que hacer muchas pruebas y después decidirse por las más convenientes en el storyboard luego no se pueden añadir cosas que no se hayan previsto como se hace en películas de acción real por supuesto suele haber algunos añadidos pero generalmente siempre se procura evitarlos yo procuro ser muy enérgico en este aspecto porque sé que eso favorece al resto de las secciones de la producción cuando la historia está lista se empieza a dibujar el desarrollo de cada una de las secuencias cada secuencia contiene diferentes escenas y cada una de las escenas tiene vida propia se ha requerido una increíble concentración dedicación y habilidad para la creación de estas escenas de la película vamos a ver por ejemplo una escena en concreto estoy esperando vamos enseguida ¿qué quieres tomar? red buttons ponme tres bueno veamos hemos acorralado a la banda de los clowns en la autopista ¿qué estás haciendo? esto no es una sala de baile ¿entendido? estás muy nervioso cálmate antes de que te revienten las arterias oye tío si bebes eso no crecerás fuera de aquí malditos vagos él no es como vosotros paga lo que toma será mejor que no sepa lo que está tomando doble rotor de cerámica dos ruedas motrices caramba incluso tiene un mecanismo antibloqueo computarizado para los frenos y 12.000 revoluciones por minuto ¿qué estás haciendo aquí, Tetsuo? ¿es esta la moto especial para genio? la han diseñado para mí tú eres demasiado canijo para poder llevarla con esa moto te harías polvo, tío sabría conducirla hablaremos de eso cuando hayas tumbado a tu primer clown este es el bar del barrio se llama Harukia por ahí un viejo coche destartalado y en el interior del local están todos los elementos de un bar pero fíjense ahora en la cantidad de detalles que se necesitan solo para eso en una película de animación dentro está el bar aquí vemos esquemáticamente el interior de Harukia aquí parte del exterior y su puerta de entrada con respecto a Harukia realmente no sabía muy bien qué hacer el nombre es irrelevante podía haberse llamado cualquier otra cosa un nombre cualquiera pero utilizando siempre una palabra que indicara venta de alcohol gráfico de droga eso era lo que de verdad importaba para esa escena en concreto quería que diera eso a entender y que al mismo tiempo fuera un nombre familiar para el público japonés a mí me parece que la película es una sucesión de escenas muy corrientes sería maravilloso que desde el comienzo se pudiera ver todo en su conjunto es decir que se pudiera sentir inmediatamente el espíritu que mueve a la acción de sus personajes que se llegaran a sentir los sentimientos de sus personajes sin necesidad de muchas explicaciones en otras palabras una película solo debe ser una gran escena y no es así como se hacen las películas pero en realidad una película se compone de una serie de escenas y acción después se crea un buen montaje y el resultado es la película definitiva por eso yo tomé especial cuidado en revisar cada escena en su proceso cada una de las escenas crea su propio mundo para ilustrar la secuencia del instituto había que pensar cómo serían los estudiantes del año 2019 esta es la escuela técnica superior donde Tesou estudia y se mueve con su pandilla ni integrarse en la sociedad si no sabéis aprovechar la oportunidad que os ofrece este instituto no tendréis otras salidas estáis fichados como delincuentes juveniles y si no os reformáis seréis juzgados ante un tribunal para adultos lo habéis oído desgraciados te has olvidado de mi ejército ¡Cállate! 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 ¿Entendido? ¡Maldito viejo cabrón! ¡No eres más que un mierdoso! ¡Te partiré la cara! ¡Cállate! 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 ¡Qué idiota me ha hecho daño! Hay cosas que nunca cambian y por ejemplo los profesores tampoco son muy distintos ¿verdad? y en esta película Otomo nos presenta unos cuantos personajes femeninos bastante interesantes como Kate vamos a ver a todo el grupo cuando se les ve todos juntos en un dibujo se puede ver cada uno de los movimientos de cada uno de los personajes pero en la película eso pasa bastante desapercibido es la impresión de todo el conjunto lo que Otomo busca en su animación muchos de los personajes femeninos que Otomo nos presenta resultan poco atractivos ¿por qué es eso? o sea que usted cree que mis personajes femeninos no son atractivos me han preguntado muchas veces ¿por qué dibujo chicas algo extrañas? pues eso es difícil de responder porque no existe una razón que lo explique podría ser solo porque en los cómics se exagera mucho con chicas extraordinariamente bonitas si se fija las chicas siempre son muy bonitas y eso lo puede hacer cualquiera ok yo también dibujaré bellezas para que todo el mundo vea que tengo bonitas veamos por ejemplo a Kaori es una chica atractiva ¿no les parece? es la que ha llamado la atención de Tasuo pero a ella las cosas no parecen irle demasiado bien ¿sabes conducirlo? cállate me estoy concentrando ¿qué es lo que pasa? todavía no lo sé oh no ah ya está no puedo tener el motor a 5.000 revoluciones mientras cambio de marcha ahora lo entiendo mira alguien se acerca creo que es Kaneda no son los Kaori 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 este es el carnet de identidad de un estudiante si nos fijamos atentamente a la derecha del carnet veremos que está lleno de ordenanzas disciplinarias de la escuela bien resumamos vosotros un grupo de vagabundos intentáis hacerme creer que estabais tanto un paseo en plena noche y que ibais a ver a vuestra madre enferma y que por casualidad os encontrasteis con un grupo de clowns que os atacaron y no pudisteis hacer más que defenderos de esos desgraciados no está mal esto es confinación muy bien como está tu madre ya se encuentra mucho mejor gracias por interesarse se ha repuesto muy pronto quizá podría venir a recogerte no creo que fueran ellos los instigadores no son lo bastante inteligentes actualmente tenemos cosas bastante parecidas a estas estos son los edificios que tienen un importante papel en la historia cada una de las pinceladas representa una de las ventanas iluminadas por la noche los edificios tienen muchísimas ventanas y cada una de ellas ha de verse distinta y separada de las demás incluso los almacenes comerciales que de vez en cuando aparecen en los anuncios de la televisión se dibujan con todo detalle que no hay trabajo eso requiere una gran precisión y mucho y muy delicado trabajo solo para dar impresión de vida en una gran ciudad esta chica está trabajando en las diferentes máquinas y vehículos está dando dolor por ejemplo a los helicópteros y cada parte de un aparato cualquiera tiene dibujados también todos los detalles que se ven en las demás escenas ¿qué supone ser director artístico? lo más difícil de lograr en esta película era conseguir dar la impresión de una gran ciudad y de toda la complejidad de sus edificios solo para poder dar la impresión de una gran ciudad tuvimos que dibujar miles de edificios individuales y de otro tipo de construcciones y para dar esa impresión además había que darle perspectiva por ejemplo empezábamos a dibujar ventanas de 3 milímetros pero en las ventanas de atrás solo podían tener unos 2 milímetros y medio y las de más atrás debían tener solo 2 milímetros y más atrás estaban ya representadas solo por un punto de luz eso requiere mucha precisión al dibujarlas y bien pues teníamos muchas escenas nocturnas y generalmente se utilizan tonos azules para crear ese efecto pero yo intenté utilizar un color poco ortodoxo los tonos rojizos y verdes es un experimento que yo siempre había querido hacer y Otomo me lo aprobó y eso me hizo sentirme especialmente feliz poder intervenir en un proyecto progresista con auténticos artistas como Otomo y que me permitiera hacer mi propio experimento subestación 10 148 grados Kelvin límite vertical de tolerancia verificado subestación 9 118 grados Kelvin límite de tolerancia verificado el generador de emergencia está preparado abrite esta puerta pero señor inmediatamente si señor subestación 1 se registran 005 grados Kelvin estamos en los límites de tolerancia no se observan errores en las terminales de funcionamiento y tampoco en el sistema de defensa no se observan irregularidades en el consumo de energía todo funciona según los planes vamos ahora a ver cómo se realiza el proceso del coloreado fíjense por ejemplo en la cantidad de colores diferentes que van a utilizarse todos ellos suman la cantidad de 327 tonos diferentes que han sido utilizados en este proceso era todo un broto especialmente para la animación pero eran necesarios para crear un efecto muy real de gran ciudad de esta forma se coordinan todos los colores vean por ejemplo un personaje ya acabado ¿verdad que parece de verdad? pero vamos a saber algo más de esto con la directora de coloreado señorita Yamaya pues lo hemos hecho de una forma muy distinta a como se hace normalmente la película transcurre casi por entero de noche si miramos la gama de colores podrán hacerse una idea de los tonos que deberíamos utilizar todos ellos muy oscuros y muchos de esos colores no se verían en una película de animación de cada uno de los tonos tendríamos que haber escogido siempre los más sombríos así que no se hubieran visto en una pantalla de televisión pero lo cierto es que esa variedad de colores es la que hace que las cosas tengan vida había por tanto que crear algo nuevo y eso era francamente difícil como pueden ver aquí hay cinco etapas de coloreado diferentes para cada personaje o coronel quiere acompañarme por favor perdone si le he molestado haciéndole venir con tanta urgencia pero tenía que ponerle inmediatamente mente al corriente de algo muy importante le explicaré de que se trata hemos logrado reproducir el aura del muchacho que acaban de traer y no tiene ninguna semejanza con lo que hemos visto hasta ahora hay algo relacionado con su contacto número 26 o puede que han empezado a compararla con el modelo Akira ahora mismo íbamos a hacerlo lo que está viendo es una proyección basada en los datos globales que hemos reunido por ahora es difícil hacer la comparación pero el aura de ese muchacho podría significar la clave que nos permitiría revelar el misterio Akira muy bien pueden proceder gracias Scott no tardaremos mucho en saber si esta vez vamos por buen camino el diálogo para esta película fue pregrabado eso era algo realmente revolucionario sobre todo en Japón porque lo normal es adaptar las voces cuando la animación ya está terminada en el caso de Akira el diálogo se grabó primero y luego se hizo la animación de forma que el movimiento de las bocas se ajustara a las voces y al tiempo es un trabajo que lleva mucho tiempo y que resulta extremadamente caro Otomo personalmente se ocupó de la dirección de las voces de los artistas se les ve bastante serio en el tren después de que la voz sea tomada o grabada se hace la animación para que encaje sincronizada en la pronunciación de las voces ¡Urrucé! ¿¡Urrucé! 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 La fuerza de los japoneses no es perfecta. Si se despegue, se vuelve a despegar. Lo que voy a hacer es la fuerza de los japoneses. ¡Suscríbete al canal! Este es el resultado. ¿Qué piensa un actor cuando tiene que trabajar con este sistema? Para mí esta era la primera vez. Quiero decir que yo sabía que en América ya se hacía algo de eso. Por ejemplo, en la Disney. Pero yo me sentí como si estuviera haciendo una novela radiofónica. El actor no se puede meter mucho en su personaje porque no debe representar nada. No tiene que expresar demasiado. Después de mi primer take me quedé bastante admirado. Miré la pantalla y vi al personaje que decía aquello que había dicho yo. Es decir, que estaba hablando con mi voz. No me parecía animación en absoluto. Se pueden utilizar todas las palabras para darle toda la emoción que se quiera. Y fue una experiencia realmente fantástica. Me dejó muy impresionado. Y aquí vemos el proceso de grabación acelerada. Es el arma secreta del proceso de pregrabación. Esta máquina se utiliza para controlar la voz con el movimiento del dibujo animado. Y el ordenador va indicando si la sincronización del diálogo es correcta o no con respecto a los dibujos. Aquí tenemos al señor Burak. Generalmente el animador tiene que controlar el movimiento de los labios. Y no siempre sale bien. Al utilizar el ordenador se puede comprobar que todo está bien antes de continuar el carísimo proceso de animación. Eso supone que se puede retocar todo o ajustar mejor el tiempo durante la secuencia pregrabada. Y realmente mejora mucho el resultado que se quiere obtener. Es desde luego un avance muy significativo. Y no lo hubiéramos podido hacer sin esta nueva adquisición. Si ahora comparamos esto con las anteriores grabaciones de voces normales, se puede ver perfectamente la diferencia. Incluso hemos podido hacer que los personajes se movieran al mismo tiempo que hablaban. Y eso hace que la animación se parezca aún más a la realidad. Hemos necesitado mucho tiempo hasta lograr alcanzar este resultado tan positivo de grabación. ¡No! Ya está bien, Tetsuo. ¿Qué pretendes? ¿Matarle? ¡Eso es! Y luego lo arrastraré por el suelo. ¡Intenta controlarte! Has empezado tú llevándote mi moto sin saber conducirla. Así que procura calmarte. ¡Basta! ¿Cómo he podido hacerme esto? Estábamos muy preocupados por ti. Pues quiero que os vayáis. Me apetece estar solo. ¿Qué? ¿Crees que soy un perdedor? Yo no tengo la culpa de no ser tan fuerte como tú. Pero algún día pienso demostrarte que puedo ser el mejor. No lo olvides. ¡Tetsuo! ¡Vete! ¡Déjame en paz! Oye, espera un momento. ¿A dónde vas? ¡Déjame en paz! Está yo demasiado convencional. Yo también pensaba que las voces eran muy importantes para dar más fuerza a los personajes de la película. Se puede uno dar cuenta del efecto de toda una película solo escuchando el diálogo. Pero sin embargo, yo quería algo más que eso. Primero me dediqué a entrevistar a chicos y chicas de 15, 16 y 17 años, aficionados a este tipo de películas. Y siempre sacaba la misma conclusión. Todos ellos se lo tomaban demasiado en serio porque se daban cuenta de que yo estaba buscando un nuevo talento de voz desconocida. En esta película, como sabe, hemos utilizado el sistema de pregrabado. Y lo hice así porque yo esperaba que los artistas crearan sus propios personajes al ponerles voz y su propia personalidad. Yo creía que esa forma era mejor que ir yo mismo a decir a cada uno de los artistas cómo quería yo que utilizaran su voz. Akira fue creado por Otomo y se fue convirtiendo poco a poco en una identidad con vida propia. No se trataba solo de la suma de muchos trabajos. Todo el mundo implicado en ella contribuía al producto final con su colaboración, su dedicación y su propio entusiasmo. ¡Gracias! 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 Se trataba de la confrontación de buenos artistas con nuevas técnicas de trabajo. Auténticos artistas, dominando los colores que deberían emplear con nuevos métodos en más de 150.000 imágenes separadas. Veamos ahora cómo hizo el director de animación para poder darle forma a todo esto. Naturalmente, lo ideal sería producir esta película en diferentes secuencias. Primero preparar todas las escenas y después reunirlas ordenadamente y tal y como el productor lo deseara. Pero, por desgracia, esto nunca ocurre así, dado lo corto del calendario de trabajo. Para Akira, tuvimos que emplear cuatro secuencias principales para completar todo el proyecto. Y no sabíamos cómo acabaría todo hasta que realmente lo acabábamos. Pero, a pesar de todo, me sentí muy motivado por lo sofisticado del trabajo de Otomo y me comprometí a hacerlo lo mejor posible hasta conseguirlo. ¡Gracias! 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 Tenga cuidado, coronel. ¡Oh, no! Aquí es donde se fotografían los acetatos. Es Asashi Productions en Tokio. Se utiliza una sofisticada técnica fotográfica para hacer de los dibujos una película. Este es el señor Misawa, director de fotografía. Muchas de las películas actualmente se componen de escenas de día. Pero en Akira casi todo sucede de noche. Y eso nos creaba muchos problemas por otra parte muy interesantes. Y tuvimos que poner un extremado cuidado para el resultado final de la fotografía. Para lograr el efecto deseado. Era el deseo de Otomo que la película tuviera una iluminación muy equilibrada. Eso es algo que se suele conseguir con una cámara normal. Pero nosotros teníamos que lograr el mismo resultado, dando continuidad a los dibujos, superponiendo unos a otros y superponiéndolos también al fondo. ¡No! 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 En la realización de esta película se utilizó también la más moderna tecnología por computador. Toda la animación por computador fue realizada en el Life Tech Lab de Tokio. Los mejores efectos de sonido fueron también utilizados por primera vez para películas de animación en Japón y producen una significativa experiencia auditiva porque traslada a la audiencia inmediatamente en el centro del mundo de Akira. Es la mejor combinación de animación y sonido ofreciendo ilimitadas posibilidades. Escribete al director de Sanidad. Esta película tiene unos efectos sonoros muy complicados y su mayor complicación consistía en que yo tuve que aprender a hacerlos trabajando en la producción de la película. Era algo bastante distinto a lo que yo me he estado haciendo hasta ese momento, porque literalmente todo y de todo tuvo que ser utilizado para crear los efectos deseados. Técnicamente estábamos preparados para obtener un gran éxito en la realización de ese importante aspecto de esta película. La película tiene una combinación de efectos sonoros muy diferentes hasta llegar a producir esa armonía que creo que todo el mundo siente cuando ve la película. De hecho existía gran armonía en la dirección de la producción de Akira. Todo el mundo trabajaba a gusto, éramos un equipo y yo estoy seguro de que ustedes disfrutarán con el resultado final. Otro experimento único fue el trabajo del grupo musical Yamashiro Gumi. Ellos consiguieron la mezcla excepcional de percusión y voces que componen la banda sonora de Akira. ¿Verdad que son desagradables? ¿A qué se puede esperar de los confiantes de esta película? ¡Ey, camarero! ¡Han huido hacia el callejón! ¡Venga, seguidme! ¡Netsuo! ¡Nos tenemos luego! Es difícil expresar en palabras... ¿Qué quería yo exactamente con esta película? ¿No se puede interpretar la película? ¿Es un sistema? ¿Es una técnica? Ciertamente la película puede juzgarse de esos términos. Pero no puedo decir que es una película sobre la amistad o parapsicología. Porque no es algo tan sencillo. Por ejemplo, yo podría decir que es una película sobre la amistad entre Kaneda y Tetsuo. Pero no sería una buena descripción de la película. Yo creo que hay dimensiones muy diferentes a partir de cada personaje. Y por eso la película puede tener varias interpretaciones. Y por otra parte, yo también quería hacer esta película para utilizar muchas técnicas nuevas. Por ejemplo, la utilización de los nuevos colores y de tonos distintos para ambientar la oscuridad. Estas y otras pruebas de las nuevas técnicas han sido los grandes hitos de esta producción. Yo creía que Akira resultara una buena película. Vista desde muy diferentes niveles. Y espero, y tengo la sensación también de que lo hemos logrado. La ciudad estaba cubierta por una sombra oscura y empezaba a quietarse. La gente era presa del pánico. Y de pronto en aquel momento apareció Akira que volvía con nosotros. ¿Akira? Hemos acorralado a la banda de los clowns en la autopista. Hemos acorralado a la banda de los clowns en la autopista. ¿Qué pasa? Nosotros ya no podemos hacer nada Solo la profecía de Akira podrá ayudarnos No, 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 no.